A partir del día de hoy tenemos esta cámara termográfica que el alcalde Luis Molina ha coordinado como una empresa privada. Esa cámara está presente solamente en los principales aeropuertos del mundo y tiene dos lentes de última tecnología. Un lente infrarrojo que permite hasta en 8 metros de distancia medir la temperatura de manera inmediata, hasta 30 personas por vez, pero en este caso como están ingresando uno por uno, el control es mucho más estricto. Y el segundo lente, que es un lente óptico, permite meter un software de última generación, es decir, si la persona está viniendo con o sin mascarilla, en cualquiera de los dos casos, si tiene temperatura más de 37.5 o si intenta ingresar a la municipalidad sin mascarilla, el personal de seguridad les impide el ingreso, si tiene temperatura, que vaya a su establecimiento de salud y si tiene mascarilla, le recomienda que se ponga la mascarilla. Luego de eso, se activan los protocolos normales de la desinspección del calzado, aplicación de alcohol gel, para que puedan ingresar para tranquilidad, primero de nuestros trabajadores y luego de nuestros vecinos que acuden a partir de hoy a hacer sus trámites a la municipalidad aquí en Larco 400. Primero que también el personal de seguridad para tranquilidad de ellos, estos termómetros de enfrente tienen que acercarse a menos de 10 centímetros para que tomen la temperatura. En este caso, es una cámara que inmediatamente la va a tomar para tranquilidad también del personal de seguridad interna. Hay que recomendarle a los vecinos que sigan utilizando los canales virtuales, como siempre lo hemos venido haciendo, pero si las personas quieren venir a la municipalidad, a partir de hoy están funcionando las cajas para que hagan el pago de sus tasas de arbitros y rentas y las tasas en algunos trámites, pero con esta tecnología de punta implementada por el alcalde Luis Molina a partir de hoy, le da tranquilidad a todos nuestros vecinos, así que pueden acercarse y contratar tranquilidad a hacer sus trámites aquí en la avenida Larco 400. Todos los canales virtuales han sido implementados para tanta licencia de funcionamiento, comercialización, las demás oficinas que usted siempre lo ha hecho, ahora lo puede hacer de manera virtual. Gracias. 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Ambas manos juntes, por favor. Adelante, adelante. 35, 8. Júntelas, júntelas. Bienvenida. Adelante. Ahora sí. Adelante. Buenos días. Adelante. Junte las manos. Ya está. Ahorita la vamos a elegir. Buenos días. Buenos días. Adelante. Cuidado. Soy Luis. Estos. Sonidos. Serios. Estos. Sonidos. Estos. Sonidos. Sonidos. ¡Gracias! 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 Cuando sale rojo, sale una sirena ¡Manos juntas, no! ¡Manos juntas! Otra vez Adelante, buen día Para llegar para la silla seriña Y de manera presencial Solamente dando la información Porque en realidad de manera presencial Todavía no hay detención Ok, pero todo eso Claro, de manera virtual Estamos observando los números de teléfono, correo Ya los pasos para que ya vengan Directamente con los mismos números También La página web ingresa de manera presencial Y a partir del primero Recién va a estar detenido Esta pipa para los coches adultos mayores ¿Cierto? Para todos en general Igual hay números de WhatsApp Que se pueden comunicar Para presentar una carta Pueden ingresar mediante la página web Ya de Miraflores Y ahí pueden ver Las citas se están dando de manera presencial A partir del día primero Y de manera virtual Pueden ingresar a la página web De la Municipalidad de Miraflores Para que pueda sacar su cita online Dependiendo de qué gerencia Cuál es el tema Y el asunto Y ahí también pueden encontrar En la página web Los teléfonos Para que se pueda comunicar Con el chat en línea La página de Miraflores Para que pueda contactarse En el chat en línea Con la carece que ustedes ven Y ahí le van a dar A la información Ok, muchas gracias La silla, la silla ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Venco para hacer el pago del video? ¿Cómo? No, ahorita no lo tengo presente Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!